Muy buena la idea, la ha tenido en este caso el profesor Solterman y a partir de la creación del CCE, del Centro de Cultura Emprendedora, la intención de que la universidad participe más decididamente en estas redes en donde interviene no solamente la universidad, sino el Estado y el sector productivo, pero particularmente teniendo algunas intenciones un poco más grandes, como son la creación de centros tecnológicos, como vos sabrás, Río Cuarto no tiene ningún centro tecnológico, en donde por un lado confluyen la idea de formación, por un lado, la idea de investigación y desarrollo e innovación directamente relacionado con las necesidades que tiene el medio en el cual está inserta la universidad, la municipalidad y el sector productivo. Y después la de incubación de empresas. Entonces a nosotros nos parece que todo esto que estamos haciendo confluye en eso. De hecho, y tratando de ser concreto en lo que digo, la semana pasada hicimos una visita al Centro Tecnológico Córdoba y ahí realmente pudimos ver los potenciales que tienen los centros tecnológicos, desde la idea de poder hacer desarrollo e investigación aplicada a diversas actividades o productos y servicios que necesita la región, ya sea para el sector que ya está establecido o por aquellos que quieran emprender. O sea que nos parece muy importante todas estas iniciativas, digamos, que tienen que ver con esa creación del Centro de Cultura Emprendedora que te comentaba recién. ¡Gracias!